Debo confesarme, decidí contarte Las experiencias más en el elegir Sigo adelante, ya tengo mi desplante Mi vida ha seguido siempre así Debo confesarme, decidí contarte Las experiencias más en el elegir Sigo adelante, ya tengo mi desplante Mi vida ha seguido siempre así Éramos niños y solo soñamos De algún día tener hipotetas, remontrarlo En el barrio donde el niño juega Una bicicleta o pelota nueva Los mayores siempre se juraban celos choros Con sus blue jeans grandes y siempre fumando porro Fui curioso, siempre fuimos pillos desde chicos Metidos en negocios que realmente no eran míos Tengo una infancia linda y juguetona Nunca olvidaré esa piama, avecina tetona Pobre pero nunca le faltó el trozo de carne Gracias a mi madre cuando ella sufrió, sufrí Con el intento de sobrevivir siempre he sido un soñador Cuando llueve lo mojamos cuando no sale sol Cuando miro hacia atrás me acompaña lo que fui, lo que soy Pregúntame pa' dónde voy, que aquí estoy Debo confesarme, decidí contarte Las especies más a lo elegir Sigo adelante, ya tengo mi desplante Mi vida ha seguido siempre así Pasan los años y cambian las cosas Que descansen en par, le cortamos siempre rosa Lo recordamos a todos amigos del pasado Maduramos y llegamos después de muchos años Hoy se trata de cumplir, escribir esos temas Nos volvimos profesionales fumando leña La gente lo hace señas visitando las ciudades Televisión y radio, lo ves en los comerciales Triunfadores somos unos jóvenes exitosos A mi madre quiero comprarle una casa, un Volvo Desde Tocomo, Chile, España, Cuba y el Caribe Soy un hombre libre, no hay mucho de mi calibre Te dije siempre seré un soñador Cuando llueve lo mojamos cuando no sale el sol Miro hacia atrás me acompaña lo que fui, lo que soy Pregúntame pa' dónde voy, que aquí estoy Debo confesarme, decidí contarte Las especies más a lo elegir Sigo adelante, ya tengo mi desplante Mi vida ha seguido siempre así Debo confesarme, decidí contarte Las especies más a lo elegir Sigo adelante, ya tengo mi desplante Mi vida ha seguido siempre así Recuerdo cuando niño Todo era más tranquilo Y me he podido mantener de pie Todas las cosas por las que pasé Debo confesarme, decidí contarte Las especies más a lo elegir Sigo adelante, ya tengo mi desplante Mi vida ha seguido siempre así Debo confesarme, decidí contarte Las especies más a lo elegir Sigo adelante, ya tengo mi desplante Mi vida ha seguido siempre así Juan Habana, hermano Salazar Yeah, un saludo a mi gente Sea Star, baby Chamanes Crew X-Rabba A.K.A. Traga Bolsa Pato Poo, DJ Lucas Feña Piñero Danja, baby Creeper Mi gente en Chile, Saturno Yeah Paez Torres Pascuales Mala Junta Latin Kings Yeah J'aime la vie La bonne vitrine J'adore la bijou Le voy a agir C'est classe El poder Me hace más fuerte que él Segurte yo puedo comer Tendrás todo mucho placer Tengo esa vida loca He visto weed y coca Las chicas me provocan Me tiran en la boca Quiero gastar fortuna Con brazo loco y con pluma Un viaje hacia la luna Quiero sentir aventura Me gustan las mujeres Quiero hacerle como la tele Vivir como reyes Que mi reloj te cogele Y es el famoso Plim, plim Nunca es tu Y si te quiero Brillar entero Y dos manos A los siguientes Me metientes El poder Me hace más fuerte que él Sé bien que yo puedo comer Tendrás todo mucho placer Llevo en un avión privado Me espero un Volvo recién comprado No necesito mi inglés Dejo que me hable mi American Express Cuélganlo diamante No sé qué será Paso un restaurante Parejo un árbol de pascua Lleno de joyas y ropa de naca Quiero más apostar Y ganar, viajar El mundo da vuelta El poder Me hace más fuerte que él Sé bien que yo puedo comer Tendrás todo mucho placer Mi reloj no te muestra la hora Muestra cuánto dinero estoy ganando ahora Sonrío, me sacan fotos Salgo en el diario andando en moto Paso en velocidad Me suena la música de calidad Tengo mujeres en el mundo entero Pero quiero estrellas del cielo El poder Me hace más fuerte que él Sé bien que yo puedo comer Te gasto con mucho placer El poder Me hace más fuerte que él Sé bien que yo puedo comer Te gasto con mucho placer El poder El poder Me hace más fuerte El poder Me hace más fuerte El poder Me hace más fuerte Mucho placer El poder El poder Me hace más fuerte que él El poder Me hace más fuerte que él Me hace más fuerte que él